hola a todos bienvenidos al canal el quinto elemento tu canal y hoy la noticia como les había prometido noticias para chile para nuestros hermanos chilenos bien silvia rux que se escribe r u c k de kilo s es la gente de la onu en chile fue enviada por andrés gutiérrez hace aproximadamente dos años es ella quien dirige chile y piñera sólo la cara visible para el pueblo chileno la onu ha tenido el control total del país desde ese tiempo bachelet vendió el país a la onu y piñera solo ha seguido su agenda globalista bien esta es la noticia que tenía para ustedes para los hermanos chilenos aquel pueden estar de acuerdo o no lo único que le puedo sugerir en este momento que investiguen más y más la información me fue dada por un ex militar con lo cual para mí tiene relevancia un ex militar con lo cual la información que manejan los militares es muy diferente a la que maneja cualquier civil si así es que tiene su importancia pero vuelvo y repito cada uno puede usar su discernimiento y ponerse investigar más profundamente yo estoy muy agradecida a este ex militar que me ha dicho hermanos chilenos ok con respecto a la otra pregunta que me preguntaron varios en el vídeo anterior sobre el arresto de esta persona alex sab este señor o sea me han preguntado qué pasa en ecuador en colombia en paraguay en méxico en españa queridos hermanos míos ustedes tienen que entender que este señor tenía unas conexiones tan amplias que van a caer varios o sea literalmente este hombre cuando cante va a cantar como un pajarito cortando la cabeza de muchos títeres literalmente hablando entonces por eso es tan importante mantenerlo a salvo y bien y que llegue y comience su proceso comience su juicio esto es importante no solamente para los países que yo nombré ayer sino para varios más porque la red se extiende y no olvidar que este señor es este de ciudadanía colombiano y también ha nacido en el líbano con lo cual tiene unas conexiones impresionantes ok eso este es hay que comprender los puntos analizar en profundidad todo y también entender que durante muchos años estuvimos en un gran fango solamente teniendo noticias basura y que ellos entiendo que este tipo de noticias algunos les causa llagas le abren llagas o como le quieran decir o les moleste porque están acostumbrados a recibir el tipo de información de la más media y asimilar y tragarse todo eso cuando hay otro tipo de realidad aquellos que realmente están en el camino del despertar en el camino espiritual saben que hay otra realidad aquellos que han investigado un poco más y saben un poco siquiera de filosofía entenderán como decía Sócrates en la república de Platón que vivimos en un mundo imperfecto de apariencias donde nada es real y esto lo decía Sócrates en la república de Platón en el libro de la república de Platón Platón era el discípulo de Sócrates 300 años antes de Jesucristo antes de Jesús o sea que ya te llevamos 2320 años que lo dijo Sócrates y nunca tan real nunca tan actual ok entonces cada uno puede si quiere vivir la realidad que quieran sacarse el velo de la cara o dejárselo es así de simple pero lo único que sí hay que entender que el respeto ante todo y que algún comentario que venga fuera de lugar e irrespetuoso va a ser saneado porque el respeto como el agradecimiento es parte de los seres de luz es parte de una persona realmente en el camino de la luz espero que se entienda no el concepto y bueno simplemente quería dejarle esto a todo el resto ya saben esto hay que esperar hay que tener mucha paciencia hay que esperar porque es tanto lo que hay que sacar del pantano que no es fácil y no es en poco tiempo no es de un día para el otro de una hora a otra de un segundo a otro segundo esto lleva su tiempo y todas estas operaciones son militares o cuasi militares en el caso este de este último señor y sinceramente es de precisión y tiene su tiempo ellos estas operaciones militares nadie ningún militar va a decir a tal hora o a tal día voy a hacer tal detención y otro lo demás no no tiene sentido son operaciones de inteligencia entonces no se va a alertar a ningún enemigo estamos claros en eso verdad por eso todo se lleva bajo secreto y todo se da a conocer en el tiempo correspondiente ni antes ni después bien aquí los dejo espero que haya quedado claras muchas dudas y bueno les deseo feliz día feliz noche feliz tarde dependiendo donde estés en el mundo entero una feliz semana para todos y muchas bendiciones mucha fuerza mucha luz y mucho amor incondicional hasta prontito chau chau y